Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a trabajar la clase número 3 de Aprender a Leer y a Escribir. En la clase número 3 vamos a seguir trabajando con el nombre propio. ¿Ya hiciste las tareas? Ya vamos a revisar eso. También vamos a seguir haciendo ejercicios de carigrafía, tal como te expliqué en la clase anterior. Voy a revisar las tareas porque si las hiciste correctamente, tenemos grandes avances para hoy. Te recuerdo que si algo no ha quedado claro en la clase, puedes parar el video, volver a empezar y verlo las veces que sea necesario hasta que te quede claro de qué estamos hablando. También vamos a reconocer la primera letra del nombre y a reconocerla en otros lugares que no sea donde la estamos escribiendo. Así que hoy vamos a trabajar mucho. ¡Comenzamos! Tienes tu abecedario, tu alfabeto. Esto es de rigor. Y lo que vamos a hacer es encontrar en este alfabeto que tú tienes el nombre, tu nombre. Ya estuviste trabajando tu nombre. Has hecho tres líneas escribiéndolo. Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con el nombre. Nuestro nombre es lo más importante. Te lo mencioné. Entonces, vas a tomar una hoja con rayitas. Esto tiene rayas. A ver si se ve ahí en la cámara. Bien. Y vas a escribir tu nombre. Es lo primero que vas a hacer. En mi caso, escribo el mío. Tú vas a escribir el tuyo. Escribo el nombre y voy a buscar esto aquí. ¿Dónde está esta letra? Aquí. Cuando la encuentre, la voy a escribir. Voy a buscar esta. Es esta. Y la pongo aquí. Y luego la dibujo. Bien. Voy a hacer esto tres veces. Este es el número tres. Tres veces. O sea, una, dos, tres. Vamos a repetir nuestro nombre tres veces. Cuando ya tienes esto, vamos a hacer otro ejercicio. En la clase anterior, yo te dejé que trabajaras caligrafía. ¿Recuerdas? La caligrafía, te dije, es para aflojar la mano. Son ejercicios que hay que hacer para que no nos cueste escribir, para que no sea difícil. Pero hay que hacerlos. Entonces, no es que... Es que como aquí no estoy haciendo letras, esto yo no lo voy a hacer. No. Esto hay que hacerlo para que se te afloje la manita. Puede ser que tú escribas con la mano derecha o que te sientas cómodo escribiendo con la izquierda. No importa la mano que sea, con la mano que te sientas cómodo, con esa vas a hacer los ejercicios. Este es un papel cuadriculado. En el papel cuadriculado vas a hacer lo siguiente. Vas a poner un punto y luego vas a contar cuadritos. Uno, dos, tres cuadritos, otro punto. Uno, dos, tres cuadritos para abajo. Uno, dos, tres cuadritos para abajo. ¿Viste? Tres cuadritos, tres cuadritos. Uno, dos, tres. Y vas a hacer así. Muchos puntitos. Y luego los vas a unir. Así. Para acá. Para acá. Y para acá. Luego esto. ¿Viste? Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí también. Uno, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esto lo vamos a hacer en toda la página. Vas a llenar la página haciendo esto. Y obviamente uniéndolos. Esta es la tarea número dos. La primera tarea, ¿cuál era? Muy bien. La primera tarea era hacer el nombre y buscar las letras en el alfabeto. La segunda tarea es puntear contando uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hasta que llenemos toda la página con cuadritos. Bien, ya tenemos la tarea número dos para realizar. Vas a tomar una página de papel blanco, una, y vas a recortar las vocales. Las vocales están en el alfabeto. Entonces, vas a pedirle a alguien que te ayude a escribir, a identificar cuáles son las vocales. Si no tienes a alguien que te ayude, estas son las que tú vas a buscar. Esta es la A. La E se dibuja de esta forma. Estas son las vocales. Hay vocales mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la forma de escribirlas cuando vamos a empezar un nombre. Pero si ya van en medio de las letras, se escriben de otra forma. Lo que tienes que saber ahora, de momento, es que así se escriben. Mira. La I es solo un palito. La O es una bolita. Y la U es así, sin cerrar. Pareciera que vas a hacer una bolita, pero no la cierras. Ahí tenemos las vocales. En esa página que tú tienes, vas a escribir esto, así como te lo estoy escribiendo yo. Si alguien te lo quiere escribir, bien. Pero si no, lo puedes hacer tú. Paras el video en este punto. Lo paras y te pones a escribir cada una de las vocales. Yo te pedí que tuvieras siempre a la mano una revista vieja o periódico. ¿Sí? Estas vocales las vas a buscar en la revista. Las vocales sirven para que nosotros escribamos, para que suenen las consonantes. Entonces, en mi caso, mi nombre es Alba. Suena con la L, al, que la L es una consonante, no es vocal, pero suena la primera, es A. Entonces, seguramente tu nombre, Pedro, Ileana, Berta, tiene la E y tiene la A. Arturo, Arturo. Entonces, las vocales están en nuestros nombres. Vamos a identificar nuestros nombres. Entonces, esto lo recorté de las revistas. Me puse a buscar en las revistas y encontré las vocales. ¿Ves? Y esto que yo estoy haciendo, lo hice recortando acá en la revista. Las busqué y las recorté. Ahora, lo que yo voy a hacer es pegarlas acá en el papel. Vamos a ponerle pegamento a la letra y la voy a pegar acá, al lado de la que está dibujada. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Tres veces. Una, dos, tres. Tres veces voy a pegar las vocales ahí y me las voy a prender. La primera vocal se llama A y esa es la que me voy a prender. Me la voy a prender porque tengo que identificarla donde está. Solita, esta letra no hace nada, pero acompañada dice palabras. Y eso es lo que nosotros queremos aprender, a escribir palabras. Y entonces, vamos a hacer esto. Y esto es la tarea número tres que te queda para la próxima jornada. Te recuerdo que acá en el canal, todos los sábados estoy subiendo la clase, donde te enseño pasito a pasito, despacito, como la canción, para que vayamos aprendiendo a leer y a escribir. Vamos despacio. Si quieres aprender más rápido, tendrías que pedirle a alguien que esté, que viva contigo, que te enseñe. Yo aquí en el canal tengo un curso para que las personas que quieran ayudar a otra persona a aprender, que tomen el curso y que enseñen. Espero que te enseñen con cuidadito, para que no te me desesperes. Y acá les estoy enseñando yo, despacio, tranquilos, todos los sábados, sin prisas. ¿Cuál es la idea? La idea es que durante la semana tú te vas a poner a trabajar. Por ejemplo, en este momento, para esta tarea, vas a tener que buscar la revista, las tijeras y empezar a buscar las vocales. La A, repite conmigo, A, E, I, O, U. Y cada vez que las vayas tocando con tu dedito, vas a ir repitiéndola hasta que las memorices. Y tarea número 4. Porque esto es lo más interesante. No solamente vamos a trabajar hasta aquí, sino que vamos a hacer más cosas. Vas a agarrar una página rayada y con tu lápiz, vas a tener el lápiz y vas a tener un borrador, porque puede que nos equivoquemos, porque hasta los más buenos se equivocan. Y vamos a empezar a anotar las vocales aquí. Espero que se vea. Lo estoy haciendo tal cual lo tienes que hacer tú. La I, la O y la U. ¿Cuál es tu límite para escribir el renglón de arriba y el renglón de abajo? La letra tiene que llegar hasta arriba y tiene que tener las patitas abajo. Si voy a hacer la letra A, mi A sale de la línea de abajo y sube a la línea que está arriba. Sale de abajo y sube. Y ahí tengo la A. Para hacer la E, marco el techo arriba, línea para abajo, marco el piso de abajo y una rayita en medio. Ahí está la E. La I fácil, desde la línea de arriba a la línea de abajo. La O, hacemos la bolita que salga de arriba, pasa por abajo por el piso y cierra otra vez arriba. La U, abierta arriba, se sienta en el renglón de abajo y sube al renglón de arriba. Esto lo voy a hacer hasta que llene la página. Te van a salir más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces acá en el papel. Esta es la tarea número 4. Con esto vamos a dar por finalizada la clase número 3. Y nos encontramos en la siguiente. A trabajar toda la semana. Te recuerdo que tienes el grupo donde me puedes mandar los avances, si tú quieres, de lo que estás haciendo. ¿Qué te pareció la clase? Seguro que has aprendido muchísimo. Muy bien. Te recuerdo que en el primer comentario te dejo el enlace para el grupo que es exclusivo para esta actividad de aprender a leer y escribir. Ahí solo estás tú que estás aprendiendo, todos tus compañeros que también están aprendiendo a leer y escribir y estoy yo. Tú me vas a mandar la fotografía de los avances que vas teniendo, de las tareas que vas haciendo, lo que tú quieras. Me mandas las fotos ahí. Yo las voy a revisar y voy a hacer devoluciones en la siguiente clase. Te recuerdo que tienes que ser despacio, tienes tiempo, que te quede como tú quieres que te quede. No hay prisa, no corras, no hagas las cosas desesperado o desesperada. No, no, no. Tómate tu tiempo. Y por favor, si algo no has comprendido, retrocedes el video y lo vuelves a ver hasta que te quede claro. Te recuerdo que siempre cuando estamos trabajando debes tener todos los materiales. Terminamos la clase, recoges todo, lo guardas por ahí en una cajita o algo para que no se te vaya a perder. Y nos encontramos en la próxima clase. No se te olvide hacer las tareas. Estás muy bien. Chao. Para ir al primer video de este curso, debes darle clic a la imagen que tiene fondo rojo. Gracias. Gracias. Gracias.